Ya hemos llegado a este lunes 21 de marzo y el Salmo hoy pues tiene este elemento 41 y 42 Estoy sediento del Dios que da la vida Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti Dios mío Del Dios que da la vida está mi ser sediento ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Envíame Señor tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía Y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas Al altar del Señor me acercaré al Dios que es mi alegría Y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara Estoy sediento del Dios que da la vida A ver, pone aquí varios ejemplos, vamos a quedarnos con el primero Así como el venado, el ciervo busca corrientes de agua viva Va buscando esa agua, necesita esa agua Pero igual todos necesitamos del agua, todo ser viviente necesita del agua Todos necesitamos de Dios Todos necesitamos de Él Usted me dirá, pero fíjese que yo tengo un amigo ateo Que dice que no cree en Dios y que no lo necesita Bueno, Él podrá pensar y asumir en su corazón que no lo necesita Pero todo ser humano tiene sed de felicidad Todos buscan la felicidad Y allí está esa semilla de Dios Que nos hace precisamente buscar a Dios El ateo pues dirá, no necesito de Dios, no busco a Dios Cree que su felicidad está en esto o en aquello Pero cuando lo tiene también se da cuenta que esa felicidad es efímera, pasajera Solo Dios da la auténtica felicidad Estoy sediento del Dios que da la vida Solo Él sacia mi auténtico deseo de felicidad, de realización y de plenitud En Dios todos encontramos el sentido y plenitud de la vida Televisión Arquidiocesana En familia Hacia la santidad Digitalizando la evangelización ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!